para hacer esta cadena lo primero que necesito es tener un dummy en el blender esto para que podamos tener las medidas y la posición exacta de cómo queremos que vaya a quedar nuestra cadena bueno en este caso lo que estoy haciendo simplemente es bloquear el dummy para que no me esté estorbando así que desmarque ahí la flechita que tenía y listo ya tengo ahora sí listo el proyecto para comenzar voy a comenzar agregando una curva en este una curva de círculo esto la voy a utilizar para hacer la cadena de una manera sencilla básicamente lo que tienes que hacer solamente es moldear o ajustar los controladores que tiene la curva si en este caso el de adelante de este círculo lo bajo después lo de los lados los voy recorriendo hacia adelante y después solamente roto estos pequeños controladores hasta que tenga la forma que yo quiero después lo que tengo que hacer es darle un poco de cuerpo a esta curva así que me voy a la parte de geometría donde está la sección de la curva y le doy a bebel y le busco un valor ahí para que se vea un poco ya gruesa redonda con cuerpo mi curva ya que la tengo así este la puedo convertir en una mesh objeto convertir en mesh y listo ya es una mesh que podemos utilizar después ahora llegó el momento de agregar el texto para eso me voy a ir a agregar y buscar la opción texto ya con el texto en modo edición escribo el texto que quiero puede ser mi nombre o alguna frase solo asegúrate de que no sea nada ofensivo yo en este caso pongo asa después me voy a la sección donde está la letra sus propiedades selecciono la fuente donde dice font y selecciono también este otros valores aquí en este caso escogí el tipo de letra que quería las letras dependen de las que tengas instaladas en tu computadora también encontrarás algunas opciones muy útiles como el espacio entre caracteres o letras también en palabras o espacio entre líneas en este caso sólo usé el carácter spacing porque sólo tenemos una sola palabra bueno ya que tenemos el texto como lo queremos nos vamos a ir a objeto y lo vamos a convertir en una mesh ya que es una mesh hay que limpiarlo un poco el texto para reducir la cantidad de vértices me voy a la sección que dice cleanup y selecciono decimate aquí le voy a bajar el valor hasta que tenga menos una reducción de triángulos y de puntos hasta que se vea bien sin perder calidad la letra ok eso es muy importante en este caso yo llegué hasta punto 13 me parece que ya es el valor correcto ahora lo que voy a hacer es seleccionar todas las caras y extruir seleccionas las caras le das e y extruyes un poco para darle volumen a estas letras para tu cadena creo que se ve bastante bien no sé qué es lo que ustedes piensen pero a mí me gusta bastante el resultado de cómo se ven estas letras extruidas por cierto aquí voy a seleccionar todas las que extruí esas cosas que van alrededor esas caras y voy a presionar el comando alt e después lo voy a decir extruir along the normals y eso te va a dar un efecto que se va a ver como una especie de contorno alrededor de tu línea o digo de tu palabra ahora es momento de que acomodemos nuestro texto y lo escalemos junto al dummy para ver cómo se va a ver al momento final bueno ya que tenemos esto lo centramos el origen hacemos los ajustes finales y listo ya en este caso mira fíjate que aquí todavía la traté de escalar un poquito a lo ancho para que se vea un poquito más gruesa pero bueno eso ya es preferencia tuya si la quieres muy gruesa más delgada ahora sí que es como a ti te guste ahora estaba pensando en agregar una especie de arito que parece o que haga la ilusión de que es de donde está colgando nuestra palabra para esto me voy a agregar curva una curva circular la hago chiquita ese arito y lo posiciono y lo escalo ahí que haga contacto con la cadena para que parezca que la está atravesando eso lo hago con ayuda de todas las vistas al rotar y mira qué bien queda ahí en medio de nuestra cadena ahora me voy ahí le bajo la resolución a 3 también le bajo aquí la resolución un poquito en bebel y le subo el bebel la profundidad hasta que se vea un poco más relleno el arito estamos listos con lo que sigue ahora es el momento de crear un material creamos el material y le agregamos una textura donde dice color de base después le ponemos un nombre a esta textura yo en mi caso le puse letras y listo asignamos este material también a la cadena y al arito para que todos tengan el mismo también le pongo del nombre al material le pongo de nombre de material también le pongo letras a la textura y al material o en este caso si quieres diferenciar yo le puse letras txt para que sepa que es la textura bueno ahora sí se lo asignó a cada uno el material y ya todos comparten el mismo material es el momento de pasarnos a la pestaña de texture paint y aquí vamos a agarrar el mal la textura que creamos de letras txt y vamos a empezar a pintar algunos colores que vamos a utilizar en nuestra cadena algunas cadenas son doradas algunas son este azules yo en este caso voy a irme por el color amarillito como dorado que parece más bien de mostaza pero bueno voy a poner ese color aquí una pequeña mancha por aquí estoy pensando que otro color podría usar y a lo mejor podría usar un color como negro no tan oscuro por algún lado lo ponemos ahí también el blanco podríamos ponerlo realmente no va a tener muchos colores la cadena así que bueno trata de usar sólo algunos los que creas que puedas utilizar no es obligatorio usar todos aquí pongo otro amarillo tal vez y bueno ya están listos nuestros materiales ya que tengo la paleta es momento de asignar a nuestra cadena qué colores va a utilizar cada cara o cada parte para eso el proceso es muy sencillo selecciona las caras que quieres pintar y presionas la letra u después le das v on wrapping y listo ese puntito o texturas que te aparecen del lado izquierdo en la pestaña de v editing las vas a seleccionar todas y las vas a escalar para que puedas ponerlas en el color recuerda cambiar al modo donde se ven los colores o texturas esté en el modo de vista previa ok entonces si tú ya ves aquí ya se me alcanzan a ver las que seleccione las moví para allá seleccionas algunas otras y presionas igual v on wrap y ya que este usaste lo de un wrap pones donde quieres que vayan el color que quieres que tengan esas por ejemplo si las jalo ahí mira ahí se ve todo blanco ese es el proceso muy sencillo seleccionas lo que quieres pintar le das la letra u del lado derecho ok y seleccionas son wrap en este caso voy a seleccionar aquí sólo estas caras para dejar solamente la orilla la orilla como un borde estas caras van a tener un color dorado entonces ya están ahí del lado izquierdo ese puntito que se ve ahí con la g lo muevo y listo este es un método muy sencillo ok y te da buenos resultados en este caso voy a seleccionar estas líneas o caras en mi cadena y las voy a pintar solamente de color negro recuerda usar la tecla de shift cuando selecciones múltiples caras y bueno ya se ve muy bien ahora voy a hacer una comprobación aquí voy a ver aquí en este menú selecciono face orientation y veo que están en rojo si están en rojo es que están mal presiona la tecla de shift y la letra n para que todo se vea azul si todo se vea azul ya estás muy bien tu objeto no va a tener problemas para verse bien en roblox pues mira ya casi hemos terminado esta palabra y lo único que vamos a hacer es darle color a las partes de adentro que sea un amarillo más oscuro y creo que con eso tendríamos terminado la parte de texturas hago una comprobación de los triángulos y todo está perfecto 1200 eso no es nada y bueno pues ya estamos listos para guardar la textura recuerda salvar la textura darle guardar guardar como yo la guardo en una carpeta que se llama cadenita y listo ya tenemos la textura ahora exportamos recuerda utilizar estos settings que yo estoy utilizando para poder exportar en obj le pones nombre y estamos listos para irnos a roblox estudio aquí en roblox estudio es el proceso que te he enseñado para poder subir objetos de catálogo a roblox lo único que buscas es la carpeta donde guardaste tu obj lo seleccionas y le das abrir para eso recuerda que estamos usando el importador 3d te aparece ahí tu objeto todo se ve bien así que adelante le damos importar con las opciones que ya vienen por default le damos ok y vamos a ajustarlo en accesorio piring tool ya que le das aquí te va a aparecer por ahí un dummy y bueno ya podrías este alinearlo a mí me gusta alinearlo con muñeco cuadrado así que para hacer eso que podemos hacer bueno lo que te recomiendo es que te salgas ahorita de el accesorio fitting tool y vamos a agregar el muñeco cuadrado para eso vamos a ir ahí al menú de avatar así que nos salimos de aquí le damos ahí donde dice rig builder y seleccionamos el que dice blog avatar lo agregamos ahí al este mapa y ya que está en el mapa ahora sí seleccionamos la cadena le damos al accesorio fitting tool seleccionamos next le damos accesorio le decimos que es de espalda digo de frente y de ya está ahí ahora te pones sobre el muñeco cuadrado y te aparece un símbolo de más le das clic ahí y te aparece una miniatura de él le das clic del lado ahí donde está el muñeco cuadrado ahí ahí y ya se ve mira ya se ve el muñeco para que lo tengas en la vista previa porque lo hicimos principalmente para este tipo de cuerpos ahora con las flechas y con la derrotación si es necesario vamos a ajustar nuestra cadena para que se vea bien no te fijes en el muñeco que está de aquí del lado derecho fíjate en el muñeco que está en el lado izquierdo en el accesorio fitting tool ahí lo alineamos que quede bien en el cuello que sea la posición adecuada y listo recuerda que ahí te va a indicar bien cómo debe de quedar cuando ya estés contento con esto de la alineación de tu objeto de catálogo o esta cadenita para el catálogo de roblox con tu nombre lo único que vas a hacer es darle al botón de ahí abajo si recuerda que ese botoncito que el que dice generate mesh part accesorio es el que vamos a usar pero le vamos a poner ahí a la flechita y seleccionamos legacy accesorio no uses el otro usa el legacy le das clic y ya te lo creo ahora lo puedes probar el objeto con alguno de los scripts que ya creaste como los que viste en el vídeo pasado de los míos usando la inteligencia artificial si no lo has visto te dejo ahí el link en la descripción del vídeo bueno pues solamente es cosa en mi caso de poner el script le damos f5 vamos a probar yo toco el objeto y mira ahí tengo ya mi cadena que creo que quedó bastante guapa la verdad no fue tan difícil yo creo que está bastante sencillo este tutorial si es que ya tienes un poco de experiencia con blender si no te recomiendo que veas algunos de mis primeros vídeos sobre blender para que empieces a entender cómo utilizarlo y bueno pues ya que está eso este me encargo de exportar mi objeto obviamente no olvides hacer la miniatura de tu objeto u gc para que lo puedas exportar es bien importante te pones el nombre y lo dejas listo para llevarlo al catálogo de roblox para subirlo al catálogo catálogo de roblox lo único que tienes que hacer es configurar estas opciones en mi caso esta cadena es un front accesorio le pongo algunas palabras clave y listo sabes que en este caso cuando yo estuve haciendo esto de la subida a mí me dio un pequeño error que algunas veces les va a pasar a ustedes y dice que el nombre fue modereado entonces lo que tengo que hacer es darle back y en mi caso yo creo que lo que está pasando es que no le gusta el nombre de asa así que bloqueamos el nombre de asa lo borro ahorita después se lo podría agregar cuando ya esté publicado y no hay problema entonces dejo my gold chain listo y le damos submit y ya te hemos subido nuestro objeto al catálogo de roblox este tutorial para subir una cadena o objeto u gc al catálogo de roblox y así poder ganar muchos robux y yo creo que el resultado es bastante bueno aceptable y bastante lindo y creo que tú lo puedes hacer sin mucho esfuerzo así que déjame en los comentarios que te pareció el tutorial no olvides darle like compartir y suscribirte a este canal para más tutoriales de roblox y objetos de catálogo y bueno pues eso sería todo me despido mi nombre es asa nos vemos hasta la próxima adiós